Bienvenidos a una nueva entrevista de Atlántico TV. Nos ha visitado hoy Martín Llamas, bienvenido. Muchas gracias. Martín Llamas es el director del Centro de Tecnologías de Telecomunicación de la UBIGO, Atlántica. Ajá, sí. Que cumple este 2022 12 años. 12 años. ¿Qué objetivos, qué hitos destacarías de esta larga trayectoria? Bueno, nosotros Atlántica empezó siendo una agrupación de grupos de investigación de la Universidad de Vigo en el año 2010 y en el año 2019 nos convertimos en centro de investigación y además centro de investigación reconocido por la Asunta de Galicia. Somos uno de los ocho centros de investigación reconocidos por la Asunta de Galicia y dentro de la Universidad de Vigo somos tres, uno de esos tres. Y si quieres a nivel global de Galicia hay tres que tienen que ver con las TICs. Entonces está CITIC de la Universidad de La Coruña, CITIUS de Santiago y estamos nosotros Atlántica. Entonces para nosotros pues ha sido un crecimiento continuo en ese sentido y es un orgullo pues ser reconocidos como centro de investigación. Nos permite digamos seguir avanzando en nuestros objetivos que básicamente pues es investigar, generar conocimiento y no solo generarlo sino transferirlo también al tejido productivo. Bueno, uno de los objetivos de la UBI o a corto y medio plazo es ese laboratorio de comunicaciones cuánticas en colaboración con la Asunta y con Zona Franca. Pero ¿en qué consisten este tipo de comunicaciones? Las comunicaciones cuánticas, a ver, en principio suena así un poco extraño, ¿no? Realmente se basa en que es un cifrado, un cifrado que se consigue, digamos que actualmente la única manera de conseguirlo son a través de funciones matemáticas y las funciones matemáticas, bueno, pues son más o menos previsibles o son más o menos rompibles, ¿no? En cambio esto sería a través de mecanismos de física, física cuántica, con lo cual lo hace en principio indescifrable y eso tiene pues unas claras ventajas de cara a las comunicaciones y de cara a conceptos como ahora estamos viendo de ciberseguridad, ¿no? En el sentido de que tú puedes tener completa seguridad de que tu comunicación pues no está siendo espiada por nadie, ¿no? En ese sentido son muy importantes, Europa está apostando mucho por ellas y a nosotros pues nos convierte en un foco nacional, en un puntero nacional. Hay que tener en cuenta que en este PERTE de comunicaciones cuánticas, de 17 comunidades autónomas solo hay 5 que participen, está País Vasco, está Cataluña, está Galicia, está Castilla y León y estamos nosotros y eso va a convertir en Vigo, bueno, pues en un puntero nacional e internacional de cara a las comunicaciones cuánticas. ¿Y este laboratorio está lejos o cerca de, debe ser una realidad? Pues está a punto de ser una realidad, están con los últimos trámites administrativos de a ver cómo se, digamos, se estructura exactamente, pero yo creo que en este año ya será una realidad. De todas maneras, bueno, ya sabemos que los trámites administrativos a veces llevan más tiempo del que quisiéramos, ¿no? Lo que sí que es una realidad es una de las patas de Atlantique, que son las tecnologías 5G, pero da la sensación de que apenas se utilizan el día a día. ¿Esto es así o es que todavía está en desarrollo? A ver, lo que es el 5G en sí está extendido, la red comercial de 5G sí está extendido. Ahora, ¿todas sus potencialidades? Pienso que no, que aún quedan bastantes cosas aún por hacer, máxime de cara a la industria, ¿no? Nosotros tenemos un laboratorio también, el laboratorio 5G, que realmente, pues, es en Galicia, es el primero en Galicia, y que puede desarrollar distintos, digamos, proyectos pilotos, ¿no? Es decir, demostradores de lo que puede ser capaz de hacer las tecnologías 5G. Y luego de tecnologías que están inmersas o que son, digamos, aplicaciones ya dentro de 5G, como puede ser el Edge Computing, en donde tiene mucha aplicación industrial y donde, bueno, pues nosotros tenemos el equipamiento necesario para hacer las primeras pruebas, incluso para que aquellas industrias, aquellas empresas que estén interesadas en alguna aplicación, nosotros se las podemos desarrollar y lo podemos probar en condiciones, incluso, de muchos usuarios de entornos, a lo mejor, digamos, realistas, ¿no?, de aplicación, que hoy en día, pues, obviamente, como, aunque está la red extendida, no está siendo muy utilizada y menos en estas aplicaciones industriales. ¿Y a nivel usuario, qué ventajas tiene la tecnología 5G? A nivel usuario, a ver, a nivel usuario, son más rápidas y tienen menor latencia, ¿no? Entonces, menor latencia es menor tiempo de respuesta. A nivel usuario, con lo que tenemos actualmente, pues, hombre, se puede notar, a lo mejor, en que si bajas una película de vídeo, pues lo bajas muy, muy rápido. Pero con todas las aplicaciones que están en marcha, algunas, pues, son experiencias pilotos, ¿no?, y aún tienen que ser desarrolladas más. Otras están aún en el laboratorio y, bueno, pues, aún tendrán que ser mucho más desarrolladas. Pero eso va a implicar que ciertas aplicaciones que antes parecían de ciencia ficción, hoy en día, puedan ser realidad. Por ejemplo, puedes tener la cirugía remota, ¿no?, que antes, bueno, pues, nadie se imaginaba hoy en día, pues, un cirujano, en otro extremo del mundo, pues, puede hacer una cirugía remota, ¿no?, con estas aplicaciones. Y luego, pues, tienes más, porque, a ver, como te permite, al tener una comunicación más rápida, no es necesario que toda la parte de computación que tú necesitas para ciertas aplicaciones estén en el mismo entorno. Por ejemplo, hay aplicaciones industriales en las cuales tú solo necesitarías tener los sensores, que son muy baratos, pero todo lo que es la computación, la transmitirías a partir de, con la red de 5G, iría, pues, a un sitio remoto, donde ahí tendrían esa capacidad de cálculo y luego, bueno, pues, con esas comunicaciones tan rápidas volverías otra vez al sitio origen y podrías, entonces, hacer aplicaciones que hoy en día, pues, no son posibles porque serían muy caras, debido a que necesitarías tener, pues, ese entorno de computación en el mismo sitio. Y, bueno, aplicaciones como Smart Cities, estamos hablando del Internet de las Cosas, el IoT, estamos hablando del coche autónomo, el de que pueda reconocer señales, todas esas cuestiones, pues, son, se pueden habilitar a partir de la tecnología 5G. ¿Y en qué lugar se encuentra ahora mismo Galicia dentro de la innovación entre los generos de la comunicación? Pues, yo creo que nos encontramos en un buen lugar, ¿no? Fíjate, uno de los aspectos clave que hemos conseguido, uno de los objetivos que hemos conseguido en Atlantik, es que a través de los años hemos situado lo que son las tecnologías de la telecomunicación en uno de los lugares, de los primeros lugares, tanto en España como en el mundo. Hay un ranking, que es el ranking de Shanghái, que es un ranking muy prestigioso, que mide todas las universidades del mundo, ¿no? Nosotros estamos en el ámbito de las telecomunicaciones actualmente entre las 300 primeras del mundo. Llegamos a estar entre las 200 primeras del mundo, pero estamos ahora entre las 300 primeras del mundo. En España solo están por delante nuestra la Universidad Politécnica de Cataluña, la del País Vasco, creo. Sí, está la Universidad Carlos III y está la Universidad Politécnica de Madrid. Y en Península Ibérica, pues, estaría la Universidad de Aveiro y la de Lisboa. Nosotros somos, entonces, quinto o sexto de España y, ya te digo, 300 a nivel mundial. Somos el único, dentro del ámbito tecnológico, de lo que se puede considerar de tecnologías de la información y comunicaciones en Galicia, somos el único centro y, por lo tanto, la única universidad que está situada en ese ranking de Shanghái. Y si hablamos de ingeniería eléctrica y electrónica, pues, estaríamos entre las 400 primeras de España en donde Atlantik aporta el 64%, por así decirlo, de los méritos. Entonces, yo creo que es una aportación importante para el tejido, tanto industrial como de investigación de Galicia, el situarnos en esos puestos tan relevantes, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. ¿Las dificultades derivadas de la pandemia han acelerado la investigación en tecnologías de la comunicación? Sí, bueno, yo creo que lo han acelerado en todos los ámbitos, ¿no?, qué decir, del médico, del farmacéutico, pero en tecnologías, todo lo que habla, hoy está muy de moda el tema o el concepto de digitalización, ¿no? Entonces, todo lo que es digitalización se le ha dado un impulso, ha habido incluso alguna convocatoria específica para digitalización y, bueno, pues ahí estamos todos. Sí ha sido un impulso y yo creo que, además, por parte de la sociedad ha sido importante porque si antes tenía constancia de la importancia que tienen las tecnologías de la telecomunicación, las TICs en general, pues ahora con la pandemia ha cobrado mucha más importancia porque términos como teletrabajo o las videoconferencias pues están a la orden del día y prácticamente hoy no sabríamos qué hacer si no tenemos esas herramientas, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, ¿qué proyectos tiene en mente Atlantik de cara al futuro? Uf, pues tenemos muchos. La verdad es que yo casi me voy a olvidar de algunos. Como muestro un botón, ¿no? En el último plan nacional, es una convocatoria a nivel nacional de diversos proyectos de investigación, pues nosotros obtuvimos nueve proyectos de investigación. Son nueves, más luego sin contar las convocatorias europeas y sin contar por ahí proyectos de transferencia tecnológica, ¿no? De transferencia a las empresas, a la industria. Nosotros ahora estamos inmersos en un plan estratégico que define las áreas en las cuales nos queremos concentrar y hay un área de comunicaciones, un área de ciberseguridad y otro área de servicios digitales donde tiene mucha importancia el tema también de salud digital. Yo casi os invitaría a visitar Atlantik, a visitar a los distintos investigadores, piensa que somos 70 investigadores a tiempo completo, o sea, a, digamos, profesores permanentes, más otros tanto que son de entre gente que está haciendo, personas que están haciendo la tesis y otros que ya la han acabado, que estamos ahí investigando, pues en todas estas tres áreas estratégicas, con muchos proyectos y que las personas más indicadas para explicarte cada uno de los proyectos es obviamente las personas que están participando en ellos. Podríais ver también las instalaciones y yo creo que os daría una mejor idea, seguramente, de la que yo os he dado con estas palabras. Pues tomamos nota de la invitación. Désimas gracias por venir aquí. Gracias a vosotros. Y nos vemos en una nueva entrevista de Atlantikotv. ¡Gracias!